Pepe y Ciudadanos se han acordado en la Comunidad de Madrid un gobierno de coalición que presidirá Isabel Díaz Ayuso con Ignacio Aguado como vicepresidente y que tendrá un reparto de consejerías casi a la par entre las formaciones. Ambos dirigentes han rubricado este lunes el acuerdo, que han tildado de histórico y que consta a modo de gesto de 155 medidas en la Asamblea de Madrid. Después han desvelado los puntos más importantes en una rueda de prensa conjunta. A la espera de que Vox se pronuncie sobre si les da o no su apoyo. Querían entrar en gobierno y lo hablamos, no quieren entrar en gobierno, no pasa nada. Quieren programa, lo hemos hablado. Quieren propuestas, las hemos recogido. Vamos a debatir por tiempos un programa y otro, un partido y otro y vamos a dejar ahí claro cuáles son nuestras diferencias o en qué estamos de acuerdo. No tengo ningún inconveniente y lo llevo diciendo tres meses en sentarme con todos los grupos parlamentarios que han obtenido representación en la Asamblea de Madrid por respeto a sus formaciones políticas y sobre todo por respeto a sus votantes. No tendría por lo tanto inconveniente en que nos sentáramos a hablar con los dirigentes de Vox para explicarles este acuerdo y para explicarles por qué entendemos que es bueno para la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tildado de vergonzoso este acuerdo de gobierno, cuando esta mañana estaba tratando de ultimar un pacto programático con Díaz Ayuso. El Pleno de Investidura se celebrará este miércoles después de que los equipos de negociación de ambos partidos hayan estado más de tres semanas manteniendo contactos y reuniones para perfilar el contenido de este acuerdo de gobierno.